Música Muy buenas a todos, desde HamNobisGamerDorado Nos encontramos en un nuevo video De la Uncharted 4, vamos a buscar pistas En la zona esta que supuestamente es Donde se guardaba el tesoro De los piratas, de Iber y todo esto, ¿no? Pero Está todo destruido porque ha habido Una especie de guerra entre colonos Y militares, piratas Vamos Y Hemos entrado aquí Y tenemos que buscar pistas para saber que ha pasado Y donde puede estar el tesoro Así que vamos a buscarlas Espero no tardar mucho en encontrarlas Porque, uy, este Muy buen trabajo Vale, vamos a seguir por este lado Vale, aquí hay algo que seguro que está vacío también Oh, pues no, mira Vamos a leerlo Vale, no tiene nada que ver con la guerra esta que ha pasado Ni donde podemos encontrar Ni donde podemos encontrar El tesoro Vale, aquí otra cosa Vale, esto parece unas cuentas o algo así Vale, no es muy No hace falta leerlo realmente O sea, es como las cuentas que hay Que estaban haciendo aquí Vamos, en la tesorería esta Y parece que por aquí no hay nada O sea, por donde estaba mirando yo Vale, aquí hay la cabeza de Avery Claramente has vivido tiempos mejores Vale Eh, pues nada Continuamos Buscando Mirad como se quedan Las huellas En el polvo, chaval Un momento Nazan por aquí Vale, Sam ha encontrado algo Vamos a ver qué es ¿Qué tienes? Dinero de Libertalia Tiene el sello de Ivory Debió de fundir el oro para acuñar su propia moneda Basándonos en esto En todos los manifiestos de las estanterías El tesoro estaba aquí Sí Vamos con la pregunta del millón ¿Dónde está ahora? Vale Sabemos que hubo una lucha Fuera Eh, y dentro ¿Crees que los colonos lo robaron? No Intentarían reclamar lo que era suyo Mira Son Avery Tew Los fundadores de Libertalia Marcados con la palabra ladrón No asesino No tirano Ladrón Entonces cuando los colonos llegaron aquí Ya no había tesoro Eso es porque estos tíos se lo habían quedado Aunque el pirata se vista de seda Sí Pirata se queda Vale, aquí van a averiguar algo seguro Super importante Sé dónde se lo llevaron Míralo Hostia, es un mapa ahí Es un mapa Justo ahí Está nuestra tesorería Un mapa de Libertalia Eso si lo seguimos hasta el otro extremo de la isla Justo aquí Nueva Devon Espera Avery nació en Devon, Inglaterra Cierto Tío, qué pedazo de mansiones Cada uno tiene su propio sallo Porque es ahí donde vivían ¿Qué tal si subimos a esa torre de vigilancia? Para orientarnos Nueva Devon Allá vamos Bueno, pues parece que nos tenemos que ir ahora A Nueva Devon Y hay que Sí, buena pregunta Vale, por aquí parece que podemos subir No sé ¿Puede ser? No, no me deja subir A ver Yo creo que podemos subir Sin necesidad de salir fuera de este recinto A ver La cadena esa A lo mejor ¿Dónde estás? Encontrar aliado ¿Dónde está? Vale Menos mal que está Sam Me salva la vida Vamos a hacerlo Vamos a empujar Yo estaba apretando ya el triángulo Ahí, reventando el triángulo Pero no No hacía falta Vale, vale Entonces yo lo estaba haciendo bien Lo que pasa es que primero había que hacerle el candelabro O sea, hay que subirse por las estanterías Y llegar a El candelabro Imagino, ¿no? A ver, ¿por dónde he subido yo la estantería? Por aquí Vale Y... O no Porque está súper alto Yo no llego hasta ahí A ver, vamos a probar A hacer una cosa Uy, no, no, no No te caigas Me cago en la leche Realmente Está intentando subir Pero, o sea Lo hago porque No tengo ni idea De lo que hay que hacer Y porque esto está aquí perfecto Para subir Vamos O sea Una cuestecita ahí Súper aplanada A lo mejor A ver, ¿se puede subir por ahí? Voy a probar No, no se puede Vale Vamos a probar lo que tenía en mente Al principio Que es ir de estantería En estantería Y luego ahí Ya ver qué hacemos Porque No sé cómo voy a llegar hasta Hasta Ah, vale Hay un gancho ahí Perfecto Vale Pues nada Estamos ahí Tengo que llegar a la cadena Imagino Uf Va a estar jodido, eh A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Vale Ya llegó Ya llegó Perfecto Vale Vale Oh, vaya Vale Tenemos que escalar Esta torre Uy, uy, uy Que me caigo A ver Por aquí no parece que sea Vamos a ir por otro lado Vale Hay que entrar aquí Vale Escaleras Madre mía Yo creo que va a ser la primera vez Que subimos un edificio Por las escaleras Oye, oye Que nos vas a agafar Lo que decía Vale Hay un gancho ahí Vale Si me quita la cámara esta Mejor Gracias Se puede subir aquí Que huecos No No Se ha levantado el brazo ¿No? O me lo he imaginado O sea Vale Probablemente me lo haya imaginado No lo niego, ¿vale? Pero yo juraría Que lo ha levantado No sé Qué cosa más rara A ver Ahí estamos Joder Vale Me da la sensación De que no es por aquí Vale, sí Tengo que subir por aquí Vale Vale Vale, vamos a entrar Por esta ventana Vale Hemos entrado Perfecto Y ahora hay que seguir Subiendo un poco más A ver Por aquí Puede ser Por aquí no Vale Aquí hay algo Vale Vale Hay que ayudar a Sam A subir ¿Dónde estás? Ahí está Vamos, Sam Vamos ¿Listo? Listo Ahí vamos Perfecto Bien Y Me va a tirar algo Me va a poner la mano Vale, va a tirar algo El cofre ese Vale Ahí va Ahí va Perfecto Ahí Perfecto Vale Pues La verdad La verdad Es que este sitio Tiene pinta de un tesoro O algo así En plan Un cofre Para un trofeo Pero vamos No me voy a poner a buscarlo ahora Así que Vale Ya estamos arriba Sí señor Ahora A echar una vista Espectacular Al mapa Ahí está Es que es brutal el mapa ¿Eh? ¿Qué me dices? Si vamos Y robamos a los ricos Madre mía Me molaría más Tirarme en plan Tirarme en plan Assassin's Creed ¿Sabes? En plan Ahí A la paja ¿Sabes? Mirad 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 Vamos a hacer una foto De estas Un momento Por favor Vamos a hacer El modo foto Es que mirad Es que es brutal Mirad El pedazo De mapa Que tiene Este juego Tío Es que es bestial Es que me puedo quedar aquí Media hora Con el modo foto Salir del modo foto Sí Vale ¡Hostias! Vale, vale, vale Vale Y aquí Quédase prisa ¡Hostia! ¡Uh! Que se lía petarda Uy, madre Madre Que se está Lía Vale, vamos Vamos Métete Métete ¡Hostias! ¡Buf! Vale Vale Tengo que ir por aquí Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Hay que bajar ya Echando leches Que esto se va a caer ¡Hostias! ¡Joder! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Sube, sube, sube! ¿Por qué no sube? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Pero por qué no subes? ¡Vamos! No sé qué hay que hacer Estoy perdidísimo Pues nada Me está diciendo ¡Sube por la cuerda! Estoy subiendo Y se queda pillado Vale Vale, yo por qué no puedo hacer lo que ha hecho Sam Ah, ahora sí puedo, ¿no? Venga, hombre Pedazo de bug ha habido antes, ¿no? Vamos Vamos, 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 vamos ¡Hostia, chaval! Que sí que se está cayendo todo Vamos, vamos, vamos ¡Corre, que se cae! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! A ver ¡Ah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Sigue corriendo! ¡No pares! A ver, eh... ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Hostia, chaval! ¿Qué hay que hacer? Vale, vale, tengo que ir ahí ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uy, la leche! ¡Hostia, es que me caigo! ¡Hostia, que me caigo! Vale Vale, hay que subir por aquí Vamos Subenazan Hay que ayudar rápido a Sam Que está solo Por aquí, vamos Vale, nos agarramos aquí Y subimos Empezamos a escalar ¡Hostias! ¡Qué susto! Ya empezamos La mujer esta no va a pegar otra paliza Ya verás Vale, espera, espera ¡Vale, espera, espera! ¡Ah! ¡Eh, Nadine! Me alegra volver a verte ¡Vale, mango! ¡Mango! ¿De qué estás hablando? Es mi palabra de seguridad ¡Ja, ja, ja! ¿Siempre eres tan listillo? Tengo mis momentos Ya Tu hermano y tú Habéis demostrado Ser los cazatesoros Más competentes Lástima que no estemos En el mismo bando Bueno, aún Estamos a tiempo ¿Confiar en un Drake? No volveré a caer en eso Aún podemos hablar Bien, bien, bien ¡Hostias! ¡Buf! Lo que se va a liar aquí Sería lo más inteligente Venga ya, Nadine ¿En serio? Ya sabemos lo fuerte que eres Pero ¿Somos dos? ¿No creéis que mis hombres Están llegando? Solo tengo que entreteneros Si nos mato primero ¡Uf! Yo creo que nos va a pegar Una paliza ¡Uf! ¡Hostias! ¡En toda la cara! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Que me está reventando! ¡Para! ¡Para! ¡Foder! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hala! 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 Vale, vamos a hacer Yo creo que el envolvente Por aquí, ¿no? Me parece a mí ¡Hala! 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 Olvídate de ella ¡Larguémonos antes de que... ¡Oh, mierda! ¡Eh! 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 Haced el favor De tranquilizar, ¿vale? Vaya, qué interesante Nate ¿Samuel? ¡Bajad las armas! ¡Todos! No Raid, está acorralado No te preocupes por él, Nadine No es de los que matan a sangre fría No es su estilo ¿Vas a jugarte su vida? Pues adelante Dispárale Sam Si yo muero, vosotros también Que así sea ¡Ni un paso más! ¿Cómo? ¿Así? Sam, baja el arma Te lo advierto ¡Hazlo! ¡Trail! ¡Se acabó! ¡Alto el fuego! ¡No disparéis! Bájala Se acabó ¿Vale? Se acabó No te preocupes, Nadine No es su estilo ¿Qué iba a decir? No le creía capaz Samuel ¿Estás bien? Sabías que esto acabaría por pasar ¡Eh! ¡Venga, tío! Ya nos tienes ¡Cálmate! Eres un hombre de negocios Hagamos un trato ¿Un trato? Sí Me muero por escuchar tu propuesta ¡Oh! Adelante, soy todo y dos ¿Quieres encontrar el tesoro de Ivery? Te ayudaremos ¿Y os perdono la vida? Sí Y un pequeño porcentaje Es gracioso este tipejo Lo suficiente para comprar Su libertad ¿Su libertad? Nada Sí Cumplió su condena Nuestra condena Y al tío que le sacó Héctor Alcázar Sam le debe mucho dinero Vaya ¿De qué cojones hablas, Nate? Héctor Alcázar murió en un tiroteo en Argentina Hace seis meses Soy yo el que sacó a Samuel ¿Qué? Joder ¿Qué te contó? Sam ¿Qué historia te inventaste? Alcázar ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Mentiste a tu hermano pequeño? Perdemos el tiempo Un segundo El asunto es, Nate Que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery Seguí encontrando callejones sin salida ¿Sabes? Y me enteré de que nuestro querido Samuel Drake Toda una autoridad en Avery Seguía vivo Y más o menos bien No hubo ninguna fuga Soborné al alcaide Y tu hermano salió por la puerta principal Se pasó dos años Rastreando la segunda cruz de San Dimas ¿Y sabes qué? Lo hizo todo conmigo No ¿Qué sí? No es mentira Sam, ¿estoy mintiendo? Nate Sam Dios, no No El tesoro de Avery era nuestro Siempre fue nuestro ¡Dejé mi vida por ti! Mira, mira, Nate Por si te sirve de algo También me la jugó a mí Desapareció a lo Houdini Fue a por ti Y a por el viejo para seguir la búsqueda Y para ser sincero, Sam Eso Me cabreó Pero Ya sabes Está olvidado No te lo mereces ¿Tú sí? Somos una banda de ladrones Que meten el hocico Donde no deberían Rave ¿Qué? Haz lo que quieras Pero acaba O lo haré yo ¿Ya habéis oído a la dama? Si te saltas una pista Puedes despedirte del tesoro Tú lo has dicho Encuentras Callejones sin salida Asúmelo Rave Nos necesitas Tienes razón A medias Necesito a Sam Espera Cometes un error Rave Hostias Hostias No puede ser No puede ser No puede ser Tío Me he quedado flipado Con lo de la traición De Sam Tío Con las mentiras Hostia Elena Ha venido Elena Aquí a A donde estamos Vamos a Uy otra vez de pequeños ¿Quién narices vive aquí? No tengo ni idea Pero sin duda es la dirección Llevo unos días estudiando el sitio No hay nadie Y aquí estamos Caray Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Últimamente están coincidiendo Que los capítulos terminan Cuando empieza el nuevo En el juego Quiero terminar este Porque esto ya es totalmente diferente A lo que ha pasado hasta ahora Entonces no quiero mezclar Como historias En el mismo capítulo ¿Vale? Así que nada Si les está gustando Chicos La verdad es que me he quedado Impactadísimo Con el final de este capítulo No me he esperado para nada O sea Me olía algo malo de Sam Pero no tan malo Que me mintiese Que se está jugando la vida Y todo eso Y nada chicos Si os está gustando Y no estoy suscrito Suscribiros al canal Si no lo estáis Y darle a like Si os está gustando Sé que lo he dicho De suerte Pero bueno Y nos vemos en otro vídeo Adiós